Oración de la mañana de hoy viernes 17 de noviembre del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, en el comienzo de un nuevo día, quiero entregarte toda mi vida. Quiero que todo mi ser sea para Ti. Señor, gracias por entrar en mi vida. Solo en Tu presencia en mi ser haya paz y tranquilidad. No hay nada en el mundo que sea más grande que Tú. Eres un ser de amor que derrama misericordia sin medida para las criaturas que amas incondicionalmente. Dios mío, gracias por todas las dichas que derramas sobre mí. Haces que me sienta confiado en Tus manos y me haces sentir el ser más amado. Gracias porque calmas mis miedos, serenas mis angustias, sanas mis heridas, sostienes mi corazón. Dios mío, regálale a mi corazón la dicha de poder verte en el transcurso de este día que comienzo. Permite que te descubra a mi alrededor, en todas las maravillas que pones frente a mí, que son reflejo de Tu perfección y Tu grandeza. Es reconfortante descubrirte a mi lado y saber que tienes Tus manos abiertas derramando todas las bendiciones que necesito. Te pido que me hagas sentir todo el amor que tienes para mí, de tal manera que no haya vacíos ni miedos en mi corazón. Te dejo pleno y entero derecho de disponer de mí, porque creo firmemente en que Tú guías mi vida con lazos de amor, de justicia y libertad. Gracias por ser bueno y misericordioso conmigo, gracias por perdonar mis errores y mis equivocaciones, gracias por darme siempre una nueva oportunidad. Nunca me abandones, que sepa que siempre estás en medio de mis luchas, haciendo lo que me corresponde y confiando en Ti. Te pido que me enseñes a vivir, que me des capacidad de reconocer el verdadero sentido, de descubrir Tu plan y Tu voluntad. Sin Ti, Señor, simplemente no soy nada, solo Tú haces que mi vida tenga sentido. Por eso clamo a Ti y te pido que sacies mi sed de Ti. En esta mañana te ruego que bendigas a las personas que hoy necesitan de Ti, sánalos, alivialos y hazles sentir que jamás los abandonas. Te pido que me ilumines con la luz de Tu Santo Espíritu, para saber dar pasos firmes en el transcurso del día y mantenerme fiel a Ti. Por eso te ruego que no me abandones, pues sabes, Señor, que muchas veces soy débil ante la tentación. No puedo dejar que las dificultades me ganen la batalla. Tengo que seguir sonriendo. Por eso esta mañana te busco con el corazón abierto. Bendito Dios, regálame el ánimo necesario para aparatarme de todo lo que me quita la alegría y la paz. Estoy rodeado de mis seres queridos y debo agradecerte siempre por esta bendición. Derrama la gracia de Tu Espíritu sobre mí, para vivir este día en Tu amor, con la plena certeza de que me has creado para ser feliz junto a las personas que amo. Derrama también sobre ellos la gracia de Tu misericordia para que vivan dentro de Tu corazón. Mi Señor, te pido que el día de hoy me enseñes Tus caminos llenos de verdad y amor, para encaminar mi vida hacia Tu salvación. Amén. Trataré de ayudar a alguien que lo necesite, tanto material como espiritualmente, para transmitirle el amor de Dios por medio de la caridad fraterna. Velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Salmo 62 Somos Red Católica